Esta tarde me busco llorar, en tus vidas noves, escondiendo las lágrimas de los demás. La tristeta se quiere a casar, vamos a la plaza, no te extrañes sin reposar, no a bailar. Así, dando vueltas junto a ti, en la nojada y en tu verdad. Cuando todos se vayan de aquí, y nos quedamos juntos, si tú quieres me puedes tocar la verdad. No me parece que hago rabiar, es para que os lo veas. No me parece que hago rabiar, no te extrañes sin reposar, no te extrañes sin reposar. No me parece que hago rabiar, no te extrañes sin reposar, no te extrañes sin reposar. No me parece que hago rabiar, no te extrañes sin reposar, no te extrañes sin reposar, no te extrañes sin reposar, no te extrañes sin reposar. No me parece que hago rabiar, no te extrañes sin reposar, no te extrañes sin reposar. Gracias.